Y el ganador es... ¡Estalta! ¡Quién se dejó! 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 En la final internacional de Red Bull SweetSide En el mes de diciembre En nombre de Red Bull... ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita la bomba es a todos! ¡Ahorita! ¡Ahorita! En nombre de Red Bull... Ya seamos estrellas... ...de el rondo con el DJ... ...campeon... y 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